Hola a todos, yo soy Rolando y estamos en Cobra Kai El día de hoy les estamos presentando un top de 5 cosas que debes hacer antes de ir al regional En el lugar número 1 es conocer tu deck de pieza a cabeza Tienes que saber cuántas cartas juegas, cuáles juegas y por qué las juegas En el lugar número 2 debes conocer el meta que se está manejando Es decir, con los deck posiblemente te puedas enfrentar Y en el lugar número 3 tenemos que debes practicar Eso quiere decir que una semana antes o dos tienes que ir a la plaza más cercana o con tus mismos amigos Y platicar algunos duelos para que a la hora que estés en el torneo sepas realizar las jugadas Y en tu mente ya te das las ideas de las jugadas que puedes hacer Sean buenas o malas o cómo salirte de los momentos donde estás aturado O el lugar que puedas hacer OTK y todas esas cosas que te dan cuando conoces bien a tu deck Y en el lugar número 4 tenemos que te bañes Es un poco loco que vayas a un regional, que vayas a cualquier torneo y apeste Apeste a pasote, a sobaco, a axila y pues eso desconcentra Ya sé que esa es tu técnica para ganarnos, pero desconcentra Por favor antes de ir a un regional, aséate En el lugar número 5 tenemos que vayas bien dormido y bien desayunado ¿Esto por qué? Debido a que tardas mucho, esto de un día o dos de torneo Es importante que sepas bien y que tengas en tu mente lo que puedas hacer Tienes que ir fresco, tienes que ir bien descansado y sobre todo bien desayunado Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado Si les gustó, manita arriba, suscríbanse, dejen un comentario, compártanlo a sus amigos Y recuerden que esto es Yu-Gi-Oh! Cobra Kai